Muy bien Hagamos esto un poco rápido ¿Todo lo que hemos visto en The Walking Dead hasta el momento es un sueño? Pues no, 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 no No, 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 no No Tengo que aclarar también que esta teoría surgió a partir del primer episodio de la primera temporada de la serie Ya que aquí podemos ver a Rick despertando del coma Y pues la escena que nos mostraron al final del trailer es un tanto, por no decir, muy parecida Hecho que seguramente elevó el hype de todos ustedes, al igual que el mío El hecho está en que la respuesta es simplemente que no En primer lugar, The Walking Dead es considerada a día de hoy una de las mejores series Y hacer un final diciendo que todo fue un sueño, pues sería muy decepcionante En segundo lugar, hay una respuesta que tengo un tanto psicológica Rick no pudo haber soñado con tantos personajes que nunca ha visto Y claro, obviamente me refiero a los personajes que conoció desde la primera temporada hasta la octava temporada que está por estrenarse Y en tercer y último lugar, quiero que se pongan a pensar por un momento si creen que Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, nos daría un final tan simple Y tan manipulado ya como lo es el decir que todo fue un sueño No sé ustedes, pero me gustaría leer sus opiniones en los comentarios Ahora bien, pasemos a analizar la escena en sí En esta, tenemos tres tomas En la primera, podemos ver un bastón En la segunda, hacen énfasis en enfocarse en unas flores y de fondo está Rick Y en la tercera, tenemos una toma directamente en Rick En esta, podemos verlo con el cabello corto y con la barba larga Muy parecido al look que usó después de la guerra con Negan en los cómics Y a este punto quería llegar Los cómics Ya que después de la no tan aceptable séptima temporada que trajo The Walking Dead Creo que Amy C se centrará un poco más en los cómics Y bueno, a partir de aquí les quisiera advertir que posiblemente haya spoilers Aunque básicamente todo lo que diré es siempre especulación sacada de los cómics Y bueno, como lo dije anteriormente, el look de Rick es muy parecido por no decir el mismo Que usa en los cómics después de la guerra contra Negan Pero hay que tener en cuenta que para este punto ya han pasado dos años Aquí, Rick tiene que usar un bastón para poder caminar Ya que al final de la guerra Negan le rompe la pierna a Rick Hecho que por cierto es uno de los momentos más impactantes de todo el cómic Y bueno, ¿con qué fin digo todo esto? En la escena final podemos ver un bastón que seguramente será el que usará Rick después de la guerra Y obviamente también vemos a Rick con el look que usará para ese entonces Ahora bien, tratando de explicar un poco el por qué vemos ese efecto que utilizan mayormente En escenas de flashbacks o alucinaciones en esta escena La respuesta me surgió aunque suene un poco gracioso después de ver qué pasó ayer Una película muy buena por cierto En esta podemos ver el final al principio y después el desarrollo de la trama Así que lo que intento decirles es que creo que utilizarán este formato para esta temporada Ya que posiblemente esta sea la primera escena que podamos ver en el estreno del primer episodio de la octava temporada Asimismo, esta también sería la escena con la que culmine la octava temporada Así que en mi opinión quedaría algo como que la escena del bastón La toma del lado La toma de frente Y la intro Y claro, después de eso vendría la trama normal en la que se desarrollaría la octava temporada Pero bueno, como lo dije y lo vuelvo a recalcar Esta es simplemente una opinión mía Déjame la tuya en los comentarios De igual manera, déjame en los comentarios también si notaste alguna curiosidad del tráiler Ya que el día de mañana o pasado mañana haré un video específicamente hablando del tráiler En fin, espero que te haya gustado este video Yo soy Tony, suscríbete para ver más contenido así y contenido geek Añadete a mis redes sociales como en Facebook y en mi cuenta personal de Instagram Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!